Ves a compartir conmigo toda mi alegría Ven, el corazón me duele cuando tú no estás Ven, no quiero regalar a nadie mi destino Yo sé que tú me quieres, no me hagas esperar Ven, a descubrir el mundo de mi fantasía Te llevaré a un castillo de luna y cristal Despertarás conmigo donde nace el día No tengas miedo donde te llevo Yo te aseguro que no hay maldad Que ven conmigo, que ven mi amor Que quiero ser la estrella de tu corazón Que ven conmigo, que ven mi amor Que quiero ser la estrella de tu corazón Ven, agárate a mi vida, subete a mis alas Ven, que todo es diferente si te tengo a ti Ven, te puedo sorprender con luces de colores Nací para quererte, te quiero hacer feliz Ven, tu ausencia es una espina por la madrugada Sin darte lo que tengo ya no sé vivir Si no estás en mis sueños ya no valgo nada Te necesito, me desespero Si tu cariño no es para mí Que ven conmigo, que ven mi amor Que quiero ser la estrella de tu corazón Que ven conmigo, que ven mi amor Que quiero ser la estrella de tu corazón Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah No, 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 no Gracias por ver el video.